Muy buenas gente, soy Logi Y una vez más estamos Helicoflay Y estamos aquí para traer una partida con Tom Cainz Vamos a darle un buen día de caña a este grandísimo campeón Hacía tiempo, tío, que no lo traía al canal Y la verdad es que mola, mola bastante Mola bastante jugarlo La verdad es que sí, eso sí, jugar contra él Da un poquito ya de asquete, ¿no? La verdad es que es uno de los campeones más anti-play Más anti-fan que hay de jugar contra él Pero, oye, jugarlo es divertido Eso, eso seguro En fin, vamos a ir con Jerry en la parte de bot Tenemos a Shibar que va a ser nuestro Jungle Leblanc que será nuestro medio Y Garen en top Por parte de equipo enemigo me llevan a Wukong que será el top laner Tryndamere, jungla, Vladimir medio Y Shaya con Rakan en bot Una Shaya Rakan, ¿eh? Puede estar interesante, la verdad Puede estar interesante De hecho, voy a subirme la W de level 1 Porque siendo un Jin que no tiene movilidad Y aparte, siendo Shaya Rakan Creo que nos va a venir brutal Subirme a level 1 la W Por la presión que hacen Ya sabéis, he jugado mucho Rakan Así que te genera una presión en línea increíble Pero bueno, sí que es verdad Que Tamkench contra esa dúo Lo hace bastante bien De hecho, el combo que tiene Jin con Tamkench Es bestial, me encanta A mí me parece súper, súper bueno Porque Jin es un campeón que no tiene nada de movilidad Y Tamkench te asegura el poder sobrevivir Y eso es súper importante al fin y al cabo Así que genial, en cuanto a runas Vamos con Guardian Llevamos el revestimiento de huesos Llevamos también El, el de este de Bueno, la runa que recuperas un poquito de vida Cuando te están, cuando te están pokeando ¿Vale? Y luego por último La tenacidad de cuando tienes Los Summoners en CD En cuanto a secundarias Vamos con perspicacia cósmica para el CDR Y vamos con las galletas Más o menos con, con los Con los iconitos Ya, ya lo veis ¿Vale? Lo de siempre, ya sabéis Aún así Siempre hay gente que me dice ¿Qué runas llevas? Hombre, lo tengo toda la partida Siempre para que lo vea Y los iconitos y eso Más o menos Eh, se ve bastante Pero bueno Por si acaso Con los nombres ya deberíais de estar Bastante familiarizados, ¿no? En cuanto a las runas de En cuanto a las runas de esta Que es un, un mazo Mazo helado O algo del estilo Es como un cono así Eh, que se usa muchísimo con Tamkench De hecho, el mejor Tamkench del mundo Que es coreano Que jugó, bueno Llegó al número uno de Del ranking en Corea Era OTP Tamkench Solo jugaba Tamkench Era buenísimo Y lo jugaba con esa runa Ya lo traeré algún día La verdad es que Personalmente me parece Súper buena Pero el protector Sobre todo contra Contra esta Rakan Bueno, contra esta Shaya Rakan Eh, lo necesitábamos ¿Vale? Estamos jugando contra una línea Increíblemente buena Así que Tener un poquito de Bueno, de protección Siempre viene bien ¿Vale? Entonces ¿Podríamos tirarnos? Sí ¿Es necesario? No La verdad es que no No es necesario tirarse A ver, cuidado Eso es bastante bueno Vale, 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 vale La había pillado La había pillado ahí Al Jhin Por si acaso quería tirarse Pero lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien De momento me gusta Las galletas también me van Me van a ayudar bastante Y lo que iba diciendo En general Esta línea es así ¿Vale? No es necesario Pelearse Si ellos tienen la iniciativa De pelear Entonces hay que seguirles ¿Vale? Hay que intentar hacer el counter Pero pelear De primeras No es muy bueno Por el simple hecho De que Nos van a ganar ¿Vale? O al menos Normalmente nos van a Nos van a ganar Vaya Vale, cuidado Gasta eso Tengo dos Tengo dos Vale, dos cargas Buena esa Buen corto autoataque Ha pokeado bastante ahí Ha pokeado súper bien Y no deben ir guay Por si acaso Hay que pelear O lo que sea De momento El Rakan tampoco Está buscando Iniciar De hecho Solamente se ha tirado Una vez Y eso es bueno Para nosotros La verdad Aunque El late O mid game De esta De esta Duo bot Es bestial Ya sabéis Ya sabéis Cómo funciona Vale Rakan Es súper bueno En todos los puntos De la partida Son bastante decentes Eso por ahí Vamos pokeando un poquito Tenemos dos puntitos En la Q Así que podemos ir Poco a poco Metiéndoles caña En cuanto a primer ítem Creo que va a ser Tabi ninja Si que tienen un Un AP medio Que es Vladimir Pero creo que las tabi ninja Contra un Wukong Trindamer Shaya Me va a venir bastante guay Vale Ok, nos llevamos esto Estas las llevan aquí cerca Y de hecho no tienen ward No tienen ward segurísimo Puedo Puedo baitear un poco Puedo baitear un poco Buena esa Ok Se pira Se pira Se pira Quería baitear un poco Pero No se ha tirado para adelante Tío No se ha tirado para adelante El Rakan Más que la Shaya La Shaya da igual Pero El Rakan es el que tendría que haberse tirado Para adelante con la W Y luego volver con la E Pero no lo ha hecho Ni siquiera Ni siquiera Lo ha olido Sabéis Así que bueno Es lo que hay Está bien Está bien Está bien Vale Cuidado con el Tryndamere No sé dónde está Nosotros tenemos bastante vida La verdad Así que no debería de preocuparme mucho El hecho de ir pokeando poco a poco Aunque pierda vida Voy a recuperarla tanto con la pasiva Como en general Como en general Tengo doble escudito con la E No debería de suponer mucho problema Aparte llevo las galletas ¿Sabéis? Así que vamos a aguantar un poco más Que de momento Quiero echarlos Quiero echarlos de línea Que vacíen una o dos veces Me va a venir bien Antes que nosotros Claro Vale Ok Vale Va con el exhaust Por cierto Está bien Está bien Está bien Va con el exhaust El Rakan ese Por eso me estoy veniendo Para adelante Porque sé que No me van a matar como tal ¿Sabéis? De primeras al menos Vale Pues vamos a vaquearnos Vamos a pillarnos esto Vamos a pillarnos Un poquito de armadura de tela Vamos a pillar también un pink Pero Complicas Complicas Una línea que Te jode Te jode mucho Simplemente por el kit de habilidades Que tienen ¿Sabéis? Da igual si son muy buenos O si son malísimos Simplemente por el kit de habilidades Tienen mucho escape Tienen mucha iniciación Tienen disengage Tienen un poco de todo Pero lo estamos haciendo bien Estamos aguantando la línea Que eso ya es suficiente La verdad Luego ya en late Ya veremos lo que tenemos que hacer Porque tienen un trindamer Tienen un vladimir Si que se puede complicar ¿No? La partida en ese sentido Por los picks Pero yo confío Tío Confío en el equipo Vale Tenemos full vida Full vida Full mana Así que ahora es donde Tenemos que presionar ¿Vale? Ahora mismo somos el jugador En línea Que mejor está Porque acaba de De vackear Así que estoy full de todo Más ítems Y ellos no Por lo tanto Vamos a ver si Les obligamos a vackear Y que pierdan algo Estaría bastante bien Yo vackearé luego también ¿Eh? Otra vez Me pillaré la La estabilla de tirón Si me llega el oro Claro Pero mientras tanto Vamos a ir desgastando un poquito Y nos iremos para base Eh Tryndamere No sé dónde está No tengo ni idea No tengo ni idea Vale Vamos a meter guarda aquí Vale El Jhin quiere vackear ya Podemos aguantar un poco ¿Eh? La verdad Pero si quiere vackear Que vackee O sea Eso es decisión suya Pero creo que podemos aguantar Un poquito más Porque mirad la sella Como está ¿Vale? Vale Vale Tiene a prender Tiene a prender Tiene a prender Ah Qué lástima tío Tiene que a prender Ahí la sella Oh Nice Buena 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 Compañero Vale Pues una kill Nos llevamos eso Ya digo Hay que forzar ¿Vale? De hecho Creo que están Bueno creo no Está mal hecho Por parte del enemigo ¿Vale? Vale Nos comemos a este Creo que lo he hecho bien Comiéndome al Jhin ¿No? Yo creo que sí Vaya Vale Buena Oh Se ha ido a uno Compañero Qué mala suerte Tío Estamos forzando Un montón Y esto es gratis Ya que he vackeado Realmente Estoy forzando Muchísimo la máquina Pero porque He vackeado Y tengo Tengo esa No sé Tengo esa ventaja Respecto a ellos Ellos Al no haber vackeado Antes Pierden bastante Una lástima Una lástima Que el de este Se haya ido A nada de vida También es verdad Que Es que me he comido Al Jhin Por el simple hecho De que claro Es un Jhin No sé Pensaba que Lo matarían O que le bajarían Muy rápido la vida Y gastaría Y los summoners Mal Así que he dicho Bueno voy a pillarle A él Tal vez debería haber comida A Shibana No lo sé No lo sé Yo creo que Siempre intentar proteger Antes a la de carry Que a otro Es prioritario Y creo que No lo he hecho mal En ese sentido Pero La han matado Y eso Me sabe un poquillo Raro Pero bueno Va It's fine It's fine Shaya estará sola Tiene level 6 Si tiene level 6 Vale Se ha pillado cañón Se ha pillado cañón De fuego rápido El Jhin de primeras La Shaya Le saca Vale Le sacamos 7 minions Le sacamos 7 minions Así que ni tan mal Vale 8 minions 8 minions Y una oleada O sea 8 minions Y se ha recitado ya la oleada Así que está bien Sacamos una línea de gratis Esto no quiero que me lo quiten Tío No quiero que me lo quiten Amigo Quería Quería meter el tercer autoataque O sea Dos autoataques Y luego stunearle Es que si no No me servía de nada ¿Sabéis? Se iba a escapar igualmente Pero bueno Va Está bien Le hemos pokeado un poquito Así que eso de gratis Que se lleva ¿Sabes? Sin más Eso por ahí Tenemos 3 puntitos En la En la Q A ver Cuidado con el Trinda Eh Puedo ir con ulti Puedo ir con ulti Lo malo Es que si dejo al Jhin Le van a iniciar a muerte Y Se puede liar Y no quiero que se lie La verdad Es que Me gustaría tirarme La verdad Me gustaría Ir y ayudar un poquito Pero el Jhin Entonces La liamos Y no quiero dejarlo solo Porque lo van a matar Es un Es un Rakan Saya ¿Sabes? Y aparte Jhin va bien Como para dejarlo solo Ahora mismo Sería como desperdiciar un poco Lo que hemos hecho ¿Sabes? En early game Que simplemente El haber aguantado El haber llevado ya Una kill Y eso ya está muy bien La verdad Vale 4 puntitos en la Q Maxima habilidades Siempre Q de primeras ¿Vale? Q de primeras Y de segundas La W Vale Tenemos prender ya Esto nos va a venir Súper bien Me gustaría quitar el Me gustaría quitar esto Pero no vamos a poder Tenemos que seguir Puseando a muerte Mirar la torre como está ya Un cuarto de Un cuarto de torre menos Así que eso viene bien El Rakan Se está moviendo Rakan se está moviendo No sé muy bien ¿Dónde? Tal vez a medio O algo del estilo Bueno Ya está volviendo Es que digo Que leches ¿Sabes? Vale Buena Leblanc Matando a ese Eso por ahí Este que nos lo llevamos Vale, vale, vale Estamos bien Estamos bien Hay que estar atentos Hay que estar muy atentos A eso A que A la que el Rakan Tire la W Para adelante Porque hay que Hay que pillarle Una cosa importante También De jugar contra Contra un Rakan Jugar contra un Alistar Y todo este tipo De supports Hay que estar un poco Un poco atrás De la de Kari O al lado ¿Vale? Para que no le pillen O sea Para que no te pillen A ti y a él A la vez Que solo pillen A uno Eso es súper importante Oh Se va al suelo Se va al suelo Se va al suelo Ahí ha pecado Se ha venido Para adelante Y contra esa Contra esa Bot no puedes hacer eso Básicamente Vale Ha pecado Ha pecado Ahí el Jhin No puedes Pillar esos Scouts O no te puedes Venir para adelante No No te puedes Venir tan arriba Realmente Vale Entonces ¿Qué podemos ir De primeras? Knight's Bow Podría estar bien De hecho Sí, voy a pillar esto ¿Por qué no? La verdad Voy a cambiarme esto Vale, estoy yendo I go with what you can Hay que hacer focus A Saiya ¿Vale? Vamos a ir A ver qué pillamos ¿Vale? Rakan no tiene ulti Saiya no tiene ulti Tenemos cosillas Tío O sea, tenemos cosillas Espero que Espero que No estén en el segundo arbusto Wow Se han baqueado Tío La madre que los parió Debería haber tirado ulti El Jhin Cuando se lo he dicho Porque así Retrocedían Y yo les metí ulti detrás Y así han baqueado Y nos lo han liado Que flipas Pero bueno It's fine Supongo La torre más o menos Va a acabar cayendo ¿Eh? O le vamos a quitar Un cuarto más Cae fijo Estarán por aquí Más o menos Creo que Uf No da tiempo Por los minions Voy a tanquear la torre Voy a tanquear la torre Vale Vale, perfecto Nadie ha venido conmigo Con el Con la ulti Pero bueno, está bien Ok, perfecto Nos llevamos primera torre Buena rotación ahí Por parte del medio De jungla A ver, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Vale, buen saltillo Estoy llegando, amigo Vale Prender, prender Prender Vale Perfecto, perfecto Perfecto, chavales Eh, hay que pillarse El escarabajo este Escarabajillo Pa' casa, ¿sabes? Que esto Da un montón de De experiencia Da un montón de oro Se lo va a llevar La Leblanc Bueno, que se lo lleve La Leblanc Tampoco pasa nada, ¿sabes? Vale Eh, que nos falta Para, para items A ver Promesa de caballero Estoy haciendo Promesa de caballero Por, porque tienen Tres ADs, ¿vale? Tienen tres ADs Y Y el Vladimir Entonces iré a por Hmm Vale, esto es un pink Vale, por el Vladimir Pillaré un Solari El Solari Sí que podría estar Interesante Pillarlo, ¿vale? Vale Tenemos esto también De hecho Me lo tiene que dar ya Me lo tiene que dar ya Vale, perfecto Esto por aquí Vale Estamos guay Entonces Tenemos ulti en 30 segundos Una de las cosas Que siempre comentaba, ¿no? El Zeke Ya sabéis que el Zeke A mí me encanta Pero con Tamkenz Tío Diría que es el único campeón El único campeón de support Que no le beneficia Porque es que Tirar una ulti Y que salga Worth Que valga la pena Haber tirado Bueno, que haber tirado la ulti Para poner el Zeke Para activarlo Es una liada, tío Que flipa Estoy yendo para arriba Porque ese pavo Uf Dios Lo ha matado ¿Qué leches? Digo, ese pavo aguanta un montón Pero, Dios 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 Madre mía Quiero llevarme asistencia, amigo Lo pillo, ¿eh? Por aquí Vale Buena Está aquí Está aquí Está aquí No me digas Si no flasheo Si no flasheo O sea Es que me da igual O sea No se puede ir, macho No se puede ir Ni de coña Ahí no, vaya Ahí no Eh, cuidado Tiene prender Tiene prender Tiene prender Vale Tiene mi slow también Va, está muerto Está muerto Está muerto Buenísimo, amigo Buenísima Un prender a Vladimir No os lo penséis, ¿vale? Tirarlo de primeras O sea No hay que pensarlo nunca Contra ese campeón Porque te la lía muchísimo O sea Mete unas curaciones Que son una salvajada Así que En cuanto lo veáis Metéis el prender Y fuera, ¿sabes? Vale, se han cargado Milleblanc De hecho se la ha cargado La ball lane esa Es que es Es raca en Shaya ¿Sabéis? Es que es tan fácil Tío, matar con Con esa gente Bueno Supongo que serán dúo ¿No? También No estoy seguro Diría que sí Por cómo se movían Y eso, ¿eh? Antes Lo digo por eso Vale, pues tiramos torre Perfecto Esto nos viene súper bien Nos viene muy, muy, muy bien Esto por aquí Vale, vale, vale Estamos guay ¿Qué nos falta para Promesa del caballero? Nos falta Poquito De hecho A ver por aquí Si tienen visión Una triple abajo Tres por cero Doble para Garen El Garen está bastante bien De hecho No se juega mucho Pero le hicieron un buffo Le hicieron un buffo Hace relativamente poco Hace relativamente pocos parches Y a mí personalmente Me gusta bastante Como la han dejado La verdad No os voy a engañar Ostras Pensaba que me la había comido He tirado la La WQ Pero va a ser que no, ¿sabes? Es un poco raro Ha sido un poco raro Lo que ha pasado ahora mismo Vale O sea, ha hecho la animación De la W y todo Pero no me lo he comido Pues bueno, ¿no? Riot Games Empresa indie Vale ¿Cómo vamos? 0-0-5 Llevamos Wow La Shibana Shibana está haciendo Una buena partida, eh La verdad Una buena partidica Pero ya digo Para haber sido Esta bole y tal Estamos jugando muy bien A ver si va a saltar Vale Vale Un poquito de damage Perfecto Cuidado con esa Wow Deleted Deleted 1-4 ¿Sabes? 1-4 ¿Qué vale a Leblanc Compañero? Mastodonte Fuera de serie ¿Qué me estás contando? ¿Por qué matáis tan fácil? No lo entiendo Va 1-4 Le mete un combo Y lo one-shotea A ver Tenía Tres cuartos de vida ¿No? Pero aún así O sea, sigue siendo mucho Me gustaría tirar la torre Hay que estar muy atento Para tirar W doble a Jin ¿Vale? Pues se van a tirar Probablemente a por él El bucón está arriba Pero probablemente se tiren O no Quién sabe Vale Tiene eso Buah, muertísimo Muertísimo, muertísimo Vale Lo pillamos Cuidado Va a tirar Uti Está aquí Vale Slow Dios mío, eh Lo que hacemos, tío Vale Nos lo llevamos nosotros, tío Nos lo llevamos nosotros Porque lo hemos hecho súper bien ahí De hecho, con el protector Le hemos salvado Con el protector Le hemos salvado A la Shibana Ha venido justo Y ha hecho el proc, ¿sabéis? Así que eso ha sido bastante Bastante guay Bastante guay Vale, pues tiramos de otra torre El Garen que ni sabía Ostras ¿Qué leches? Oh No me ha dado tiempo A tirarla, eh No sé por qué No sé por qué Pero Oh Se pensaría que tenía El cuarto auto ataque O algo No lo sé No sé por qué Pero No me ha dejado No sé si es que no tenía El maná O Me he flipado Y no le he dado Porque He estado lento No sé Ni idea En fin No pasa nada Vamos a pillar esto Vamos a ir a por Solari, ¿vale? Un Solari nos puede venir Bastante bien Pero Wow El Tryndamere Le ha metido flash Le ha metido un auto ataque Que le ha reventado Y a mí más o menos igual O sea No sé Habré estado lento, eh Probablemente O he estado muy lento O simplemente pues No sé Se me ha Me he cegado, ¿sabéis? Me he cegado, macho Que no ha sido ni normal Aún así ha estado bien La teamfight Nos hemos llevado dos torres Eh Nos hemos llevado dos torres de medio Hemos hecho prácticamente ace Así que Guay, 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 guay Me gusta bastante Me gusta bastante Vale, tenemos ya promesa del caballero Para que no lo sepa Eh Reduce daño Al Hay que Se lo pones Y aparte te da velocidad de movimiento Cuando estás Yendo para él Mirad Me da 50 Así que Oye, ni tan mal ¿Sabéis? Sobre todo para un Tamken Pillarlo de primeras Nos viene súper bien Y ahora ya sí Solari Nos puede venir genial Nos puede venir muy, muy, muy bien Vale Tenemos Uti Podemos tirar la bot Podemos tirar la bot Vale Amigo Pues eso Está bien Tenemos Uti para quitarle Para cortarle el paso Y nada Sin más Cortamos paso Viene Jhin Con la de Blank Y se lo cargan Bastante Bastante fácil Vale Seguimos Otra torre que va a caer Tenemos Flash A malas Bueno El slow Se la juega El Garen Uf Le hemos salvado Le hemos salvado De hecho se muere Debería morir Perfecto Tío Ya digo El pick El pick de De Tamken En esta partida Es Simplemente 10 de 10 Tenemos Mucha protección Contra Vladimir Mucha protección Contra Wukong Y Y la bot lane De De Shaya Raka Nos aseguramos Mínimamente Tener una fase De líneas Relativamente buena ¿Sabes? Buenísimo amigo A ver Cuidado Voy a tirar esto Porque va a venir Con la W Vale No viene No viene No viene Ok Supongo No viene Supongo Cuidado eh Cuidado que si que viene Mira luego Si es que le estoy viendo Le estoy viendo La cara Chaval Al Wukong Este Que no es ni normal Va a hacernos el lío Y va a tirar W O lo que sea El Trinabria Está full puseando Macho A ver ¿Qué me estás contando Tío? ¿Hola? No lo matamos eh Pero ni de broma Vaya Que pesado El Wukong Solo corre Tío La madre que lo parió Vale Vámonos Quita eh El Trinda O sea Fuera bromas Que quita lo suyo Quita lo suyo Tío Vale Ese que se muere Esto por aquí Tenemos Solari En base Por si acaso Aunque no vamos a vaquear Solo para el Solari La verdad Porque ahora mismo Tenemos Prender Tenemos Flash Podemos estar bastante guay Haberse pillado Cañón de primeras Con Jin Me ha sorprendido muchísimo O sea No creo que sea Ni mucho menos lo mejor Pero bueno Está bien que Jin Se venga para adelante Así porque Es que Si confía en mí No debería haber Ningún problema Que se venga para adelante Como lo está haciendo Puede venir Wukong Por detrás Aunque no tiene ulti No debería tener ulti Tan pronto Vamos a meter Guard Quitamos un poquito La visión Vale Si esto fuese Ranked Yo hubiese baqueado Dos o tres O cuatro veces Más de lo normal Para resetear Los Wards Pero bueno En esta partida Pues Pongo también Jajillas ¿No? Y eso Uh ¿Le vas a tirar ulti? Hay que tirar la torre Hay que tirar la torre ¿Le va a dar una o no? Ni de coña le da ¡Qué guapo eso! ¡Qué guapo! El área De la Shibana Amigo Si no te acercas a mí Lo veo complicado Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Déjame comerte Que si no me dejan comerlos Recordad que está nerfeado Está muy nerfeado De hecho Está muy 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 nerfeado El Tamken Tanto Tanto las Tanto las W De que ya no corres Cuando vas con alguien Aliado en la panza Y estás corriendo De un enemigo Lo que sea Eso ya no te lo da Y aparte del rango Hay que tener cuidado En verdad Le he dado Le he dado Al Al bucon ese Vale Sin más Sin más Vale Pues nada Esto va a ser GG Una partida bastante No sé tío Divertida Supongo ¿No? Bastante divertida 2-1-14 2-400 de oro Que me gustaría pillarme De hecho A ver si me dejan Backear tío Me gustaría pillarme Solari Me gustaría pillarme Algo A lo mejor se va a morir Alguien de mi equipo El Jhin El Jhin a lo mejor se muere Uf Pues ha ido bastante low Pero bueno Así está bien Tres Tres ítems Cuatro Contando las botas Nos faltarían un par de ítems Que realmente Sería Sería mirar ¿No? Que es lo que queremos Que es lo que tal Esta partida tal vez Nos vendría bien Por ejemplo Un Randuin Un Randuin O una malla de espinas Incluso Nos podría estar Estar bastante interesante ¿Podemos hacer un backdoor? Tom Ven, 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 ven Metemos Metemos ulti detrás Tío Pues nada Así A lo full tryhard ¿Sabéis lo que quiero decir? A lo full tryhard En fin Espero os haya gustado La partida No sé Ya sabéis El gameplay De time cage Es un poco así ¿Vale? Estar un poquito atrás Defender todo el rato Constantemente Es divertido Yo al menos Me lo paso súper bien El Jhin ha jugado muy bien También Para haber jugado Contra esa ball Y tal Ha cometido una vez Un error De hecho La primera muerte No sé cuántas veces Ha muerto A ver Vamos a mirarlo Porque Ahora mismo no me acuerdo Una vez La única vez Que ha muerto El Jhin Ha sido En ese error Que ha tenido Y el resto La ha jugado súper bien Pero para que veáis Que un mínimo error Que pueda haber En ball lane Es cuando Cuando te matan Y él la ha cometido Pero bueno En general La ha jugado bastante bien Así que Bastante guay En fin Espero os haya gustado La partida La verdad Ha estado divertido De verdad Si os ha molado Podéis votarlo con un like Y nos vemos en la siguiente chavales Un placer Adiós